Hola científicas y científicos, yo soy Jorge y en esta ocasión vamos a hacer un experimento muy interesante. Espero hayas leído o escuchado hablar de la palabra banquiza. Y bueno, si no es así, nuestro experimento tratará de ello. Tiene que ver con el hielo en los polos. ¿En los polos de dónde? De nuestro planeta, de la Tierra. Este hielo también es conocido como hielo marino. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar son dos vasos de vidrio transparentes, en este caso tengo copas, sal de mar, una cuchara cafetera, un termómetro que puede alcanzar temperaturas de unos 20 bajo cero o 20 grados Celsius bajo cero. También te puede servir un termómetro para refrigerador. Tenemos agua purificada y pues eso es todo. Manos a la obra. Primeramente voy a colocar en uno de los vasos 125 mililitros de agua que previamente he medido. Espero se colocar en uno de los 125 mililitros de agua. Por cierto, agua purificada. Coloco los 125 mililitros en uno de los vasos y ahora voy a realizar la medición de otros 125 mililitros. listo en ambos vasos ya tengo 125 mililitros de agua. Uno de ellos va a simular el agua de lluvia, que es agua prácticamente purificada, libre de sales. Y el otro va a simular el agua del océano. Cabe mencionar que dependiendo del tipo de mar del que estemos hablando, pero la salinidad en los mares aproximadamente es de 35 a 45 gramos de sal por litro de agua. Para esto voy a ocupar la cuchara cafetera y voy a colocar una cucharada y media. Esta cantidad es aproximadamente la que les mencioné que contienen los océanos. Ahora vamos a disolver. Muy bien, ya quedó totalmente disuelta la sal y ahora vamos a llevar ambos vasos al congelador. ¿Qué crees que pase? Espero nos puedas dejar tus comentarios. Vamos a llevar de congelador. Bueno, he traído unas muestras que previamente preparé de la misma manera, mismo orden. Este es el agua purificada y esta copa contiene el agua salada. Bueno, he dejado en el congelador, les voy a poner una foto de la temperatura que tenía en estas muestras dentro del congelador. El ambiente era de 7 grados, aproximadamente 7 grados Celsius, bajo cero. ¿Y cuánto tiempo lo dejé? Lo dejé aproximadamente 18 horas. Bueno, ¿qué observaciones podemos realizar? En el caso del agua, únicamente agua purificada, vean, el hielo está completamente sólido, como cualquier cubito de hielo que preparamos en el congelador. Totalmente sólido. Incluso se ve hasta el fondo, tanto era el frío, la temperatura baja, que hasta se agrietó. Y bueno, perfectamente sólido. ¿Qué pasa con el agua salada? Créanme, me sorprendió observar que se notaba congelación. Dije, no puede ser esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las propiedades coligativas de las disoluciones, un agua salada no debería congelarse. Ah, pero no a cualquier temperatura. Investigando, ¿sí? Descubrí que en los océanos el agua de mar puede empezar a congelarse llegando muy cerca de los 2 grados bajo cero. Sin embargo, al ser agua salada no se congela de forma súbita o de la misma manera que el agua dulce. La congelación es paulatina, es en etapas. Primeramente se empiezan a formar pequeños cristales de hielo en la superficie que poco a poco comienzan a aumentar, de tal manera que en la parte baja sigue existiendo agua líquida o agua salada. Bueno, antes de continuar, quiero mostrarles cómo aquí hay agua. Sigue habiendo agua y hay una capa de hielo, pero es una capa de hielo muy suave, con cristales muy, no sé bien cómo describirlo, muy acentuados. Ok, esto si lo agito, vean, empieza fácilmente, fácilmente se rompen. Aquí incluso salió, vean, se ven como pequeñas escarchas, como una escarcha. Y bueno, sigue existiendo agua líquida, a pesar de que al tener agua salada, la temperatura de esta disolución y de este hielo es menor a la del agua purificada. Vean, aquí fácilmente puedo mover la cuchara. Y vean, aquí se alcanza a ver como esa especie de escarcha, de pequeños cristales. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con las banquizas? Y bueno, estas banquizas, pues son, es ese hielo oceánico que podemos ver, o hielo marítimo, en imágenes de los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Se congelan, hay pequeñas capas de hielo en la superficie del mar, en la superficie del océano. Dependiendo del oleaje, del movimiento que haya, estas comienzan a fracturarse, algo parecido a lo que ocurrió aquí cuando metí la cuchara y empecé a mover. Empiezan a fracturarse. Por eso, algunas imágenes de estas banquizas, las observamos rotas, con pequeños espacios entre ellas. Conforme se empiezan a formar estas banquizas, también, y por el frío que hay en estas zonas, la humedad ambiental se comienza a congelar. Ahí empezamos a tener ya ese hielo totalmente de agua dulce. Posteriormente, anevadas a este tipo de tormentas, también la nieve comienza a engrosar estas banquizas. Con el tiempo, incluso, se soldan a pesar de este oleaje y, si siguen aumentando, pueden llegar a tener hasta 2, 4 o 6 metros de grosor. Ya cuando tienen 2 metros de grosor o más, ni siquiera los barcos rompehielos pueden romperlas para que otros barcos puedan pasar por esas zonas. ¿Qué pasa? Conforme también esta capa de hielo marítimo se empieza a descongelar, ahí es, primeramente o principalmente, agua más dulce. La parte baja, y de acuerdo a las densidades, mientras más abajo, ahí hay agua más salada, que precisamente por ello, aún no se congela. Como podemos observar aquí en el experimento, en la parte baja, precisamente, había más agua líquida. Por cierto, las banquizas y el hielo polar nos ayudan a regular la temperatura también de nuestro planeta. Todo este blancor de hielo nos ayuda a reflejar radiación que proviene del sol. También, por otro lado, es tan importante que si todo este hielo se descongelara, el nivel del mar aumentaría hasta en 70 metros, afectando esto a muchas poblaciones y a mucha biodiversidad, tanto de plantas como animales. Y bueno, espero puedan realizar este experimento en casa, nos compartan sus resultados y nos vemos en el siguiente video. No sin antes invitarlos a seguirnos en las redes sociales, donde nos pueden encontrar como Bailab México en YouTube y en Instagram. También los invito a visitarnos en los Bailab físicos, que se encuentran en Papalote Museo del Niño, Ciudad de México y en Papalote Museo del Niño, Monterrey. Ah, y por cierto, también en Universum Museo de las Ciencias en la UNAM. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.